¡Protectar! ¡Si no, si no, si no nos quitará mi derecho a cosechar! ¡Si no, si no, si no nos quitará mi derecho a cosechar! ¡Si no, si no, si no, si no, si no! ¡Estudiantes queremos libertad! ¡Que no somos estudiantes queremos libertad! ¡Estudiantes queremos libertad! ¡Todo está cagado!